La revolución bolivariana reivindica a la mujer venezolana. Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha institucionalizada en 1975 por la ONU, rememorando hechos de lucha femenina como la huelga de Nueva York de 1911 en la que fallecieron mujeres jóvenes inmigrantes, la huelga de mujeres rusas en demanda del pan y paz en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, entre otras acciones. Sin embargo, la lucha en pleno siglo XXI continúa, es mucho el camino recorrido, pero es más grande el que toca recorrer. Conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora diciendo, en primer lugar, hemos construido un sistema de protección de derechos de la mujer. En segundo lugar, damos la cara ante los desafíos que se nos presentan. En tercer lugar, esta revolución es feminista, y no solo de boca, sino que lo manifiesta en hechos, y está abierta a un diálogo permanente para la construcción de la paz desde el hogar, porque la violencia contra la mujer no distingue orientación política partidista, la bandera de la paz y la bandera de la lucha. El papel de la mujer en Venezuela se ha venido reconociendo plenamente con la llegada de la Revolución Bolivariana, liderada por el comandante Hugo Chávez, fortaleciéndose con los avances de un proceso socialista en evolución. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. El presidente Maduro, quien también se ha declarado orgullosamente feminista, ha fortalecido políticas para el resguardo de la integridad de la mujer, con el fortalecimiento de proyectos y la creación del Plan Parto Humanizado. A la mujer venezolana, bueno, todo el respaldo del gobierno bolivariano para que tenga una salud reproductiva y tenga partos humanos sin dolor y felices. Me declaro en campaña por la salud reproductiva y el parto humano y sin dolor de la mujer venezolana. Las mujeres venezolanas son lideresas por naturaleza y mientras exista la revolución, continuarán siendo el principal sostén del hogar, de las organizaciones, de los movimientos sociales y de la patria. Ministerio de Economía y Finanzas, impulsando la economía soberana. Ministerio de Economía y Finanzas.